1, 2, 3, vamos al aire ¡Eso! Y aquí estamos con la fiebre ¡Loca! ¡Loca! ¡Eso! ¡Qué gusto muchachos tenernos por acá en esta noche tan especial para nosotros de la mejor FM 99.1 El macro chicos ¿Quién quiere hablar primero? Al que quieras, todos pueden hablar aquí Todos hablan Así es, vamos súper contentos también de estar por primera vez aquí en Navacoahuila Y no quiero dejar pasar primero, antes que nada, a nuestro club de fans Las Negritas de Piedras Negras Que ellas nos han estado apoyando al 100% desde que supieron que veníamos a este evento Y por supuesto, muchas gracias a la mejor FM por su apoyo a la fiebre loca Es cierto, las chicas de Las Negritas estuvieron desde bien temprano Fíjate que acomodaron sillas y toda la cosa ¡Todo por ustedes chicos! Definitivamente no hay con qué pagarles, no hay con qué pagarles Siempre lo hemos dicho, nosotros nos debemos a los fans Y bueno, ellos son los que nos tienen y los que nos ponen en primer lugar Le agradecemos de todo corazón a todas las Negritas A todos nuestros clubes de fans A todos nuestros clubes de fans Y a todos los seguidores de La Fiebre Loca que están cada quien por su cuenta Muchísimas gracias por invitarnos a Navacoahuila Gracias a la mejor Gracias a ustedes también chicos ¿Qué les pareció el evento? Cuéntame Súper contentos con la respuesta de toda la gente Y pues esperamos que sea el tiempo de escuchar nuestra música Ya que es la primera vez que estamos aquí Ojalá y que estemos en el gusto de toda la gente de aquí en Navacoahuila Así es, la gente de Navacoahuila Hoy recibió el primer macro de La Mejor FM Lo trasladamos acá, empezamos una gira Y qué gusto que tenernos a ustedes acá chicos Al contrario, nosotros muy agradecidos de que nos hayan invitado Y pues esperamos que se repita todos los años Y que sigamos contando también con el apoyo de todos ustedes y de todo el público Claro que sí, me dio mucho gusto de verdad haberlos visto de nuevo En este macro tan especial para nosotros como les digo Aquí en Navacoahuila, de verdad Ahora con este nuevo material, ¿cómo les ha ido? Cuéntame Bastante bien, gracias a Dios La gente ha respondido muy bien con el nuevo sencillo Que es el Compás de las Polleras Tiene bastantes visitas en YouTube Y la gente, gracias a Dios, está allá por la casa Yo lo he visto y lo están poniendo donde sea Ya lo hemos escuchado Ahorita lo estamos promocionando en México Acabamos de regresar de una gira en el centro y sur de la república Que primeramente ellos ahora en diciembre vamos a los Estados Unidos Esa es la promoción y gracias a Dios, nos está yendo muy bien Eso sí, muy bien con este nuevo material que es de El lado oscuro de la cumbia, Nechito, ¿verdad? Y es ya nuestro quinto material discográfico Como lo dice mi compañero Esperemos se den la oportunidad de escuchar nuestras anteriores producciones En todo caso de que la gente nos esté viendo por primera vez Y pues bueno, muy contentos con la respuesta del público hoy aquí en Navacoahuila Y pues bueno, con bastante trabajo en la República Mexicana Llevando nuestra música al centro y al sur de la República Mexicana Y a más parte de los Estados Unidos Con esto ya nuestro quinto material discográfico El lado oscuro de la cumbia No hay quinto malo, corazón No hay quinto malo, al contrario Yo creo que ha estado muy sabroso ese quinto disco Y pues bueno, gracias a Dios, gracias a la bendición de Dios Que siempre nos tiene de su mano Y pues nunca nos abandona Y pues bueno, seguimos trabajando, ¿no? Un grupo que tiene mucho compromiso Con todos sus fans, con toda la gente que escucha De que se lleven buena música, ¿no? Música de calidad Y nosotros, bueno, disco con disco nos estamos dando la tarea de lograrlo Así es chicos, de verdad Muchas felicidades por este nuevo material El cual pues la verdad nos han movido O más bien nos han puesto a mover las caderas al compás de ustedes Esa era la idea, ¿no? Este tema, con este tema quisimos y lo logramos romper el hielo Ya que queremos rescatar esta música que está un poco perdida Este, queremos volverla a rescatar y lo estamos logrando Exactamente, la cumbia, hoy a la cumbia con fiebre loca ¿Cómo ven, mi precioso? Pues la fiebre loca, ya sabes, siempre con todo el ambiente Con toda la adrenalina, con toda la locura Como siempre en el escenario Desde que subimos empezamos con nuestro sencillo de este disco Que es el compás de las polleras Sí, en un principio se sintió la adrenalina de toda la gente Y nos respondió muy bien a baile y baile Se terminamos bailando y comenzamos bailando, como siempre Eso es, prendieron a toda la gente Prendieron a toda la gente de los cinco manantiales Especialmente aquí los amigos de Nava también Que fue nuestro primer macro aquí en Nava Y pues, qué honor tenerlos a ustedes aquí No, hombre, al contrario, el honor fue para nosotros Estar en el primer macro Nava Que fue todo un éxito, ¿no? La respuesta de la gente lleno total Nosotros encantados de la vida De tocarle para los cinco manantiales a la vez Nosotros encantados de la vida De llegar a todos y cada uno de ellos Muchas gracias A lo mejor gracias por invitarnos Y ojalá no sea la primera vez, ¿no? Claro que sí No, no, no Cálmate Que tienen que acompañarnos en los cinco manantiales Primeramente Dios Ahí estamos en los cinco manantiales Si el público nos gusta ver Nosotros encantados de la vida De venir a tocarles nuestra música Claro que sí Un saludo ¿Qué quieren enviar, mi amor? Para toda la gente de Piedras Negras Para toda la gente de Nava Muchísimas gracias por habernos apoyado esta noche Y como siempre un abrazo Un beso para todos Un saludo, mi amor, para despedirnos Un saludo a toda la gente de Nava Y de Piedras Negras Un saludo de la fiebre loca Un saludo, corazoncito Para que te despidas de la gente de Nava Y de los cinco manantiales Un saludo para el club de fans Que estaba desde bien temprano Aquí en la primera fila Muchas gracias a ellas Exactamente, muchas gracias ¿Y qué me faltó nada más Para que saludara a la gente? Nada, ya me faltó Ah, este güerío me faltó Ok, ok, ok Un saludo y de ahí que despedirnos De la raza de los cinco manantiales Y precisamente aquí en Nava Ah, pues un saludito a todos Y muchas gracias por la invitación Esperamos que nos inviten nuevamente Claro que sí chicos De verdad Gracias por venir a acompañarnos En este macro De la mejor FM 99.1 Aquí en Nava Coahuila El primer macro Que nos traemos para acá Sacamos a Pues la mejor de Piedras Negras A traerla aquí en Nava No esperábamos esta respuesta Y de verdad Qué gusto Todo un éxito El evento Hermoso Así es Bueno pues muchísimas gracias Nechito También me da mucho gusto Haberte saludado bebé Hombre El contado El gusto es de nosotros El gusto es mío Saludar a toda la gente Y pues bueno Todo un éxito Mil felicidades a la mejor Y que le siga yendo de maravilla Un gusto saludarte Conejita también a ti Y a toda la raza por allá Que nos está viendo Que nos está escuchando Un abrazo bien fuerte Paz Y bien para todos ustedes Claro que sí Mi sobrinita Regina Que quería estar aquí presente De verdad Muchas gracias De verdad Y bueno pues a toda la gente Que está escuchándonos Y viéndonos Ellos son los muchachos de la fiebre ¡Locas! ¡En el macro de la mejor FM! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!